Que va al final, justo que la vida saluda Al menos a mí, todo me parece igual Solo me puedo salvar, si tengo la suerte de hallar A mí, monstruo personal, a mí, monstruo Si ets verdad, que todos estamos aquí Por lo menos, yo me quiero, no iré Ella misma, a cualquier otro lugar Con mi monstruo personal Con él puedo dejar pasar los días sin tener que hablar Y jugar a fumar sin fumar Y jugar Si ets verdad, que todos estamos aquí Por lo menos, yo me quiero ir Y jugar con él Y jugar con él Y jugar con él Y jugar con él Gracias por ver el video. Gracias.